Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Hidalgo, Libertad, Juárez o Reforma Muchas gracias tú, un paisano Ya que yo también soy de Guadalajara Guanatos, saludos Muchas gracias por comentar Y bueno, es un gusto que la radionovela sea de tu agrado Pero bueno, vamos subiéndola poco a poco Pero poco a poco la gallina se llena el buche, ¿verdad? Muchas gracias Alberto ¿Qué te parece? Te invito a que escuchemos los siguientes capítulos de la radionovela El feroz detective rural Fuida por Rosario Gutiérrez y por tu servidor ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo Estás escuchando las radionovelas de Rosario Yo no quiero a la ciudad Yo quiero al campo y la tierra Persigo a los criminales Yo soy Porfirio Cadena Porfirio Cadena El astuto y temible ojo de vidrio Azote de los malvados Y blanco de sus eternos enemigos En otra sensacional aventura Que lo lleva a la boca de lobo De la gran ciudad Dicen que yo soy muy fiero Pero a Naiden le hago mal Por descender a los buenos Soy detective rural El feroz detective rural Circunstancias dramáticas Convierten a Porfirio Cadena En un detective rural Para defender a la sociedad Y vengar una ofensa que lleva en su corazón Otra serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña El feroz detective rural Soy Francisco Llamas Me dicen Paco, señorita Cienfuegos Sí Viene a... A lo del comisario Sí El jefe dijo que hablara con usted Bueno No deben verlo conmigo Porque después se sabrá todo En el tercer piso En el cuarto 308 Está el comisario Ajá De ese cuarto Pasa usted dos puertas Y está la ropería Sí Allí meta al detective Golpelo Y déjelo encerrado Usted sabrá lo demás Sí, señorita Gracias El detective que vigilaba La puerta del cuarto 308 Ocupado por el comisario Cadena En el hospital de Beneficencia Era Silverio Conde Uno de los hombres de confianza Del teniente Vidales El pistolero Paco Llamas Se le aproximó Y antes de que pudiera reaccionar Le puso la pistola en el costado No haga polvo No haga polvo Porque lo mato Camile como si nada pasara Ándele Te vas a echar de enemigo Al teniente cuando lo sepa Porque yo te conozco Tú eres Paco Camínele Camínele Y en esa puerta de la ropería Vamos a entrar Ay, no vengo solo, eh No te pongas hierro Porfirio Cadena El comisario de Santana del Cobre Estaba a punto de ser muerto En su cuarto 308 Del hospital de Beneficencia Donde había sido internado Después que fuera atacado Por los zampones de Jonás El detective que vigilaba Su puerta por órdenes Del teniente Vidales Era Silverio Conde Pero Porfirio No lo conocía Ni lo había visto nunca Francisco Paco Llamas El pistolero que iba a matarlo Sorprendió a Conde Y con la ayuda de Olivia Cienfuegos La jefa de enfermeras Del propio hospital Lo encerró en el cuarto De la ropería Todo estaba listo Para que Porfirio Fuera acribillado En su cama No hay nadie con él Nadie Pero apúrate Porque el teniente Vidales Puede venir O pueden echar De menos a la gente Y Voy de una vez Vas a usar la pistola No, no, no Sería mucho ruido Tengo un puñal Pues debes hacerlo rápido Porque es un hombre fuerte Y solo está golpeado No tiene ninguna herida seria El jefe me dijo Que usted había comprobado Que ese comisario No tiene arma en su cama No tiene ninguna Yo revisé su cama Y no tiene arma con él Además No se les permite tenerla Le pregunté Si estaba armado Por aquello de las dudas Y me respondió que no Muy bien Quédese por aquí Por aquello de que necesite ayuda No Pueden sospechar Yo me voy a mi oficina Suerte Necesito ponerme el puñal Debajo de la manga Para no tener que hacer Ningún movimiento sospechoso Y para cuando quiera defenderse Estará muerto Tengo que darle una puñalada mortal Para que no pueda gritar Pidiendo auxilio Y sea como fuere Lo dejaré muerto Y no volverá a resucitar Llamaré a la puerta No No llamo Hay una cosa Que no he previsto Ese comisario Conocerá a la gente Que vigila su puerta ¿Lo habrá visto? Le puedo decir Que soy el agente Que lo cuida Pero si lo conoce Me descubro Ah Ya sé Entraré Para decirle Que me mandó El teniente Vidal Ese lugar del otro Y eso es lo mejor Y no le toco Entro sin más Ni más ¿Quién es usted? Buenos días comisario Soy el agente Que viene a reemplazar Al que vigila su cuarto El compañero fue a descansar Ah El teniente Vidal Me dijo que me identificara Con usted Que le dijera Al compañero Que se fuera a descansar Y que me quedara en su lugar Pero que me presentara Con usted Está bueno Le agradezco mucho Su atención Deme la mano Y dígame Cómo se llama Soy El agente Francisco Deme la mano ¿Qué fregaos trae Escondido en esa mano derecha? Vengo a matarlo Maldito asesino No No, no, no No Desgraciado Te mandaron Para que vinieras A matarme Siéntate Déjate que ir en ese sillón Hasta que vengan a curarte Siéntate Quiero que vivas Para que me digas Quienes son esos asesinos Que mataron a mi novia ¿Qué pasa Porfirio? Este matón desgraciado Que vino a matarme Por favor Angélica Que traigan una camilla Para que se lo lleven Y lo curen Porque este hombre Tiene que decirme Quienes son los asesinos Que mataron a Rosaura Hasta la oficina De la jefa de enfermeras Que quedaba en la planta baja Llegaron las detonaciones De la pistola de Porfirio Y Olivia Cienfuegos Pensó que Paco Había fracasado Aseguró que no emplearía La pistola Tal vez tuvo que usarla ¿Pero para qué? ¿Será posible Que ese comisario Tenga un arma En su poder? No me moveré De aquí Tiene que venir a avisarme Les diré que yo No escuché nada Pero Ojalá que haya sido Paco El que usó su pistola Y que ese hombre Este muerto Aquí está el aviso ¿Bueno? Habla Angélica, Olivia Algo grave pasó En el cuarto 308 El del comisario de Santana Un desconocido entró Tratando de matarlo Con un puñal Pero Porfirio Tiene una pistola Y le disparó Hiriéndole Está grave Lo llevamos a la sala De operaciones Porque el comisario Quiere que viva Hasta saber Quién lo mandó matar Bien, Angélica Voy para allá Lo peor De lo que pensaba Ese comisario Tiene una pistola En su cuarto Claro Debí suponerlo La policía Está con él Y tienen que haberle Proporcionado Un arma Lo malo es que Yo le aseguré Al jefe Que el enfermo No estaba armado En su cuarto Va a decir Que soy una estúpida Pero me necesita Porque si se recupera Paco Y lo hacen hablar Hasta el jefe Corre peligro Desde que entró Ese desgraciado Teniente No me gustó Para que fuera Un hombre bueno Dijo que venía A quedarse En lugar del otro Que estaba vigilando La puerta Que porque Se había ido A descansar No me dijo Su nombre No dijo El nombre Del otro detective Y luego Vi de que La mano derecha La traiba Toda encogida Como que algo Tenía en la manga Del saco Pues tenía que hacer Un puñal Y ya Para entonces Tenía yo Agarrada mi pistola Debajo de la sábana Y donde quiso Sacar su fierro Pues le saqué La pistola Y le disparé Y no creo Que se muere Ese matón Teniente Porque ese cobarde Puede llevarnos Hasta la madriguera De los asesinos De mi rosaura Ha estado usted Muy bien Comisario Si se confía Ese hombre Podía haberlo matado Pues No es tan fácil Teniente Porque pues La verdad Acabo de estar En la mesa De operaciones Donde están Atendiendo A ese ampón Porque no cabe duda Que es un ampón Comisionado Para matarlo a usted ¿Y qué dicen? El caso es grave Pero lo van a operar Quedará internado Aquí en el hospital Naturalmente Si se muere Pues Ni modo Pero si queda Con vida Vigilaremos Su cuarto día Y noche Y cuando pueda hablar Nos dirá Quién lo mandó Para que lo matara A usted Comisario Y ese cobarde Tiene que decirnos Quienes son Los que mataron A mi rosaura Porque si me quieren Matar a mí Es porque saben Que yo los ando Buscando Para que me paguen Con su vida A la que le quitaron A ella Si señor Si señor Cálmese Cálmese comisario Y métase a su cama Ya no quiero estar aquí Ya no tengo nada Teniente Y quiero irme A mi alojamiento Comisario En estos momentos No conviene Que abandone Usted el hospital ¿Por qué? No quiere estar cerca De ese ampón Para evitar Que los otros Lo vengan a rematar Porque ahora Al que van a querer Liquidar Es a su compañero Para que no escupa Como dicen ellos Para que no los descubra Obligado por nosotros Ah Pues en eso No había pensado Teniente Además Le voy a decir esto Usted tiene algunos golpes En el costado izquierdo Que según los médicos Le lastimaron las costillas Y hasta puede haber Alguna astillada Con razón Me duele este lado Hasta Para respirar Con unos días Más de reposo Quedará usted bien Así es que Por el momento No se moverá De aquí Del hospital Lo que pasó hoy Fue que Silverio Conde El detective Que está cuidando su puerta Fue sorprendido Por ese ampón Lo amenazó Con su pistola Y lo encerró En la ropería Después de golpearlo En el cráneo Y dejarlo sin conocimiento Desgraciado Usted sigue en posesión De mi pistola Y aquí tiene estas balas Para que reponga Las que acaba de utilizar Gracias Teniente No creo que a usted Traten de molestarlo Por ahora Comisario Lo que intentarán Seguramente Es que el herido No hable Y para evitarlo Tratarán de rematarlo Yo quiero estar Vigilando eso Teniente No señor No señor No señor Porque si saben Que usted está Vigilando el cuarto De ese ampón Buscarán cualquier otra forma Para rematarlo Y lo que a nosotros Nos conviene Es esperar A ver si podemos Atrapar a otro Bueno y sano Para sacarle Toda la verdad Porque este Tiene tres balazos Y se puede morir Pues ojalá y no Ojalá y sirva Que de cosa mala Nunca muere Porque yo quiero Que ese pelado Me diga Donde están Los otros desalmados Que mataron A mi Rosaura Listo Jefe Soy Olivia Cienfuegos Si Paco fracasó Ya lo sabemos Que mal trabajo El de usted Señorita Cienfuegos Usted me aseguró Que el comisario No tenía arma En su cama Jefe Es imposible Déjeme hablar Si jefe Si nosotros sabemos Que ese burdo comisario Está armado en su cama Paco hubiera entrado Disparando su pistola Hasta dejarlo muerto Y tendríamos preparado Una salida Para que no fuera detenido Nos atuvimos a usted Y ahí está el fracaso Comprenda jefe Que era imposible Que se le registrara Completamente Eso me hubiera dicho usted Me hubiera advertido Que ese hombre Podía tener Una pistola Entre sus ropas O entre las ropas De la cama Pero lo que usted Me dijo Era asegurándome Que no estaba armado No se me ocurrió Aclararle eso jefe Pues ahora necesitamos Que usted nos diga Pero exactamente El estado de gravedad De Paco Llamas ¿Está vivo? Sí Fue operado Pero está grave ¿Puede hablar En las condiciones De su gravedad? No jefe Está muy grave Tendrán que pasar Unas 72 horas Para que pueda hablar O declarar Presento en los cuartos En casos especiales ¿Tiene miedo? Sospecharían de mí Señor Y entonces sería peor Porque querrían hacerme Hablar a mí Los enfermos Tienen sus médicos Jefe Y cada piso Tiene sus enfermeras Y yo solo Me encargo De los cambios Y movimientos Que tienen ellas Así como Sus faltas Sus permisos Etcétera jefe Entonces usted No nos sirve Para nada Señorita Cienfuegos Siempre les he servido Jefe Sí Con un trabajo Tan malo Como el de hoy ¿Verdad? Jefe Espere un momento Señorita Sí señor ¿Qué quieres Pedrote? Jefe Ahorita no conviene Deshacernos de Olivia Cienfuegos La necesitamos mucho En el hospital Jefe ¿Y crees que no lo sé? Paco se muere Jefe Tiene tres balazos En el pecho Y tenemos que liquidar Al comisario ese Y Olivia Nos puede ayudar mucho Está bien Cállate Aquí me estaba Interrumpiendo Uno de nuestros hombres Señorita Cienfuegos Lo estaba oyendo jefe Lo que dice él Es cierto Es casi seguro Que Paco se muere Y no puede declarar nada Yo veré Lo que puedo hacer En bien de nuestra causa Y en lo que respecta Al comisario Pensaré En lo que se puede hacer Si es que sigue Aquí en el hospital Porque no tiene Nada grave Está bien Señorita Cienfuegos Manténgame informado Pero bien informado De la gravedad De Paco Y ayude A nuestros hombres Cuando vayan A liquidar al comisario Porque a ese hombre Tenemos que liquidarlo Y pronto Está bien jefe Mucho cuidado Con los errores Jefe El comisario El comisario ese No tiene heridas graves Y tiene que salir Del hospital En dos o tres días más Y afuera Será más fácil Liquidarlo ¿Crees tú Pedrote? Si señor ¿Y tú ¿Qué dices Manrique? Está bien lo que dice Pedrote jefe En el hospital Después de este fracaso De Paco Ya no será fácil Hacerle nada A ese comisario Afuera puede ser mejor Aunque no hay que creer Que es un cobarde Ese comisario Es un hombre valiente Un ranchero De esos buenos Para la pistola Y que No tienen miedo A morirse Y si a eso Le agregamos Que nos odia a muerte Porque pues Por lo que pasó En Santana del Cobre Pues ¿Se acuerda jefe? Que yo dije entonces Que Bueno Como usted quiera jefe Como usted lo ordene Si señor Pero ibas a decir Otra cosa Pedrote No jefe Si No seas cobarde Porque no me gustan Los cobardes Cuando matamos Aquella mujer en Santana Tu dijiste Que había sido Una tontería Y tuviste razón Jefe Tuviste razón Porque aquella tontería Nos está carriando Muy graves dificultades Pero no se hable más de esto Y Vamos a esperar dos cosas Que ese comisario Salga del hospital Para matarlo en la calle O en el hotel O donde sea Y que Paco se muera Para que no lo hagan Hablar los polizontes Mijo Soy yo ¿Cómo has estado? Bien señor ¿Qué novedades Ha habido por allá? Novedades Pues ningunas Mijo Aquí todo está tranquilo Todo está bien No ha pasado nada Todos estamos buenos Y sanos Gracias a Dios ¿Y por qué se ríe el teniente? Ah, reconociste su voz Mijo Aquí está conmigo Salúdelo de mi parte Con todo gusto Mijo Con todo gusto De veras Aquí ha estado Todo muy tranquilo Pero quiero que sepas Que parece que tenemos Una pista para dar Con esos asesinos Pero No te vayas a asustar No vayas a creer Que hay algún peligro Nada de eso Mijo Y quiero que me digas Si hay alguna novedad Por allá Ninguna señor Después de lo que le pasó A la señora Osorio Todo ha quedado en paz Algunos testigos Han declarado Que vieron aquí en Santana Esa mañana Un automóvil azul Que debe haber sido En el que viajó El pistolero Que vino a ejecutar A la señora Osorio Si, con toda seguridad Mijo Ese mismo auto azul Fue el que traiban Esos mondados Cuando andaban por allá Cuando asesinaron A mi Rosaura Y es el mismo auto azul Que vido el teniente Arrancarse de la acera De enfrente Cuando andábamos Persiguiendo Un pelado de esos Pero se nos perdió Entre tanto mueble Y tanta gente Mijo Aún no piensa regresar No, no mijito No, quedamos en que Me ibas a agenciar Un permiso De quince días Ya le dije al alcalde Que usted va a estarse Quince días en la capital Por ese mismo asunto De la muerte de Rosaura Me dijo que estaba bien Pero que yo atendiera La oficina Mientras tanto Pero ¿Pero qué mijo? Estoy preocupado por usted Otra vez En una ciudad En una ciudad tan grande Sin conocerla Con tan peligrosos enemigos Yo creo que debería Dejarle ese asunto Al teniente Vidales Que es su amigo Mijo A esos asesinos Los tengo que agarrar Yo mismo Pa' que sepan A ver si es igual Matar a una mujer En defensa A toparse Con un hombre Comisario Me reí por el aplomo Que tiene usted Para decir Esas mentiras Con aquella tranquilidad Que le dice a su hijo Que aquí Todo está Como una balsa Sobre aceite Después que por poco Lo matan en su cama Ese pistolero Le gerró Teniente Ese desgraciado Me hubiera matado Si abre esa puerta Y entre echándome balazos Antes de que yo Pepene mi pistola Ancina como entró Escondiendo el puñal En la manga Tenía que hacerme Los mandaos Bueno Ya está otra vez Silberio Conde Vigilando su puerta El mismo teniente Es el más indicado Porque ya llevó Su susto Ya sabe Lo que le puede Volver a pasar Solamente quiero Que lo conozca usted Le voy a hablar Para que sepa Quién es ¿Por qué estás tú Al tanto De este enfermo Angélica? El teniente Vidales Me dijo que hiciera El favor de ver Cómo sigue El herido Del cuarto Cuatrocientos veinte Que es este Olivia Te lo pidió El teniente Vidales O el comisario De Santana Que era el novio De tu hermana Rosaura Pues Los dos Ellos no tienen Que darte órdenes Angelita Yo soy la que tiene Que hacerlo Y te ordeno Que vayas Al cuatrocientos treinta y dos A ver a ese enfermo Está bien Sí Sí El teniente Vidales Y el ranchero ese Comisario de Santana Quisieran que todo el personal Estuviera listo Para servirles Paco Paco Puedes oírme Paco Soy Olivia Puedes oírme Valía más que se muriera Yo estoy con la gente buena Y en contra del criminal Yo soy Porfirio Cadena El detective rural El feroz detective rural Por esta estación Y a la misma hora Sigan ustedes escuchando Los vigorosos capítulos De esta nueva serie popular mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Bueno que estuvo un capítulo más De la radio novela El feroz detective rural Ya escucharon a Olivia La jefa de enfermeras Que le está hablando a Paco Pero bueno Este jefa de enfermeras Está haciendo fama A los que mucha gente Tiene fama En el seguro En el instituto Del seguro social Ya ven que fama Tiene esos lugares Las enfermeras Y las personas Que laboran O trabajan Más bien laboran Porque pues trabajar Pues muchos como que no Dicen No me consta Bueno si me consta Pero de 100 Si había uno Bueno Pocos Pero la mayoría Lamentablemente Hacen esa fama Que tiene el instituto Seguro del seguro social La mayoría Pero hay uno que otro Que si son buenos Pero bueno Aquí Esta enfermera Jefa de enfermeras Está haciendo honor A muchas de esas Bueno Este fue un capítulo más De la radio novela El feroz detective rural El feroz detectivo rural Rayada por Rosario Gutiérrez Y por su servidor Nos escuchamos En el próximo capítulo Estás escuchando Las radio novelas De Rosario Gutiérrez De Coronel Civil De Coronel Civil